Hola chicos, buenos días. Hoy quiero mostrarles un video super fácil y rápido. Es un jugo, es un smoothie de frutas congeladas. Lo uso en emergencias cuando no tengo fruta fresca o natural. Uso este smoothie para los niños o para el cambio. No le agrego azúcar. Solamente uso la fruta congelada con un poquito de agua. Ahora les voy a mostrar como lo hago. Es super fácil y rápido. Bueno, como verán, aquí está el proceso. Quería mostrarles esta bolsa de frutas mixteadas, que son en realidad un mix de frutas congeladas. Las acabo de comprar. Me pareció super ricas, así que las quiero compartir con ustedes. Este producto lo compré en una tienda que se llama Sam's. Aquí en la licuadora lo que pongo es media taza de fruta congelada más un cuarto de agua. Si ustedes ven que hace falta un poquito más de agua, le pueden echar agua. Es opcional, al gusto de ustedes. Así que les recomiendo que lo prueben. Es super delicioso, super rápido y más que todo para emergencias, ¿no? Cuando uno es apurado. Bueno, chicos, aquí está el resultado final del jugo. Quiero mostrarles. Es super fácil, super rápido. Cuando uno está super apurado, tiene cosas que hacer. Se lo puede llevar en una botella como esta. Así que se los recomiendo. Por favor, pruébenlo y si les gusta, denme un like. Y por favor, no se olviden suscribirse a mi canal para seguir poniendo videos y dar más videos de jugos, de comida, de los que ustedes deseen, ¿ok? Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Cuídense.